Lo que quiera puedo hacer, ¿cómo me ves? Cuando piensas que me iré tú al revés Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será, lo que todos quieren ser ¿Cómo me ves? Lo que siempre quieren ver, me fallaré Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será, lo que todos quieren ser Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estará en mi tomo Quiero decirte Quiero decirte Cómo me ves yo soy Voy a salir de tu espejo Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón Cómo me ves Cómo me ves Soy tu reflejo Siempre estará en mí tu amor Quiero decirte Cómo me ves yo soy Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte